Abu Walad Dajani es director general del Hotel Imperial de Jerusalén, propiedad del patriarcado griego ortodoxo y del que su familia es arrendador protegido desde 1949. Dajani, palestino cristiano de 78 años, protesta por la opaca operación en la que en 2004 el anterior patriarca ortodoxo griego de Jerusalén, Ireneos I, revendió el contrato de alquiler del hotel a una firma basada en las Islas Vírgenes, vinculada a la organización sionista colona Ateret Kohanim, que tal y como explica su director Daniel Luria, no oculta su interés en revivir la vida judía en el corazón de Jerusalén adquiriendo propiedades. El gerente del Imperial recuerda uno de los peores días de su vida en marzo de 2005. En circunstancias similares a Ateret Kohanim, también se hizo con el control de otras dos propiedades del patriarcado griego en Jerusalén este ocupado, el cercano Hostal Petra y una tercera propiedad en el barrio cristiano. En vano, el actual patriarca griego de Jerusalén, Teófilo III, quien sustituyó en 2005 a Ireneos I, destituido por estas polímicas operaciones, intentó impugnar la venta de los contratos de arrendamiento por corrupción y falta de transparencia. Pero la justicia israelí rechazó en varias instancias esas alegaciones del patriarcado greco-ortodoxo de Tierra Santa, la segunda entidad con más propiedades en Israel, solo por detrás de la autoridad de tierras israelí. Sin embargo, en tanto que Jerusalén este es desde 1967 territorio ocupado según la legalidad internacional, Israel no puede imponer sus normas ni decisiones judiciales. Pero el Estado judío se anexionó la mitad oriental unilateralmente en 1980 y aplica ahí sus leyes desde entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!